Como les dije hoy, vamos a charlar un ratito con Juan Sartori. El aplauso para Juan. Gracias, Juan. Un gusto estar acá nuevamente. ¿Te acordás la última? ¿Quién es Juan Sartori? ¿Quién es Juan Sartori? Estábamos estado allá. Y ahora estamos a 12 días de la elección. ¡Qué envión! Fueron un año de trabajo intenso, recorriendo el país entero, pueblo a pueblo. ¿Cómo fue? ¿Cómo te lo tomaste vos? O sea, estabas preparado. Del día a la noche vas caminando por la dexto, no te conocen. Antes no, antes era un anónimo total. Venías acá y nadie se ha enterado que venías. No, es más, cuando empezamos, yo ahora me acuerdo en enero de la campaña, iba recorriendo pueblo a pueblo y a veces hablaba con uno, con dos, venían unos, me presentaba, le contaba lo que estaba haciendo, le preguntaba si le parecía bien que haya nuevos candidatos a presidente. Y ahora ya caminar por la calle es difícil, tenemos un apoyo, un cariño extraordinario, un movimiento político que surgió de la nada. ¿Qué te costó más? ¿La gente o...? Yo pregunté ahí, ¿de qué vamos a hablar? De todo. Dale, tranquilo. ¿Te costó más? ¿El pueblo, la gente, el uruguayo o los propios compañeros del partido? Y los propios compañeros. ¿Te costó más? Imagínate que en la interna tuve casi 100.000 votos, 100.000 personas que me apoyaron, que dijeron vamos adelante con estas ideas nuevas y sin embargo las posiciones de los compañeros del partido no siempre fueron de las mejores o las más lindas. Bueno, después, hasta después de la interna tuviste ahí un par de enfrentamientos. Sí. ¿Encontró nada su enfrentamiento o no? Pero también hay que ganarse los espacios. Esto es una competencia política, yo no me esperaba que nadie me reciba los brazos abiertos. Íbamos a competir, a intercambiar ideas, seguramente uno ganaba y otros perdían. Entonces parte de la competencia que yo imagino es lo mismo en el deporte, en el periodismo, en cualquier ámbito alto nivel es competitivo y hay que estar pronto para defenderse, para defender sus ideas. Pero ya estabas al Senado. Sí, ahora estamos encabezando la lista 880 al Senado. Bien. ¿Estás viendo desde otro lugar mirás la campaña? Digamos, mirás a los presidenciables. Y sí, porque ahora ya no soy candidato a presidente, ahora somos parte de un equipo del Partido Nacional, estamos en nuestro sector aspirando a una gran bancada parlamentaria, entonces empujando y ayudando para que el partido llegue a la victoria ahora en noviembre. Es un rol un poco distinto, una etapa distinta en mi vida política. Pero es una etapa linda también, porque después de cada instancia uno decide, evalúa, analiza. Yo soy consciente de que mucha gente pensó que venías, te tirabas y si no ganabas te ibas. Sí. Mucha gente pensaba eso. Muchísimos decían se va a tomar un avión, vuelve a la isla, se va a descansar. Y podía haber sido una opción después de toda esta campaña de decir, bueno, evaluar la realidad y ver qué pasó. Pero el apoyo fue tan grande, que la realidad esa electoral de casi 100.000 votos en la interna fue tan grande, tan superior a todo. Eso fue lo que te hizo decidir quedarte y seguir. Sí, si no me hubiera agotado nadie, seguramente hubiera pensado qué venía a hacer en mi vida. Sí, por supuesto. Pero con ese respaldo, con esa gente que todos los mensajes que recibía era, no bajemos los brazos, seguimos contigo, seguimos adelante. ¿Cómo fue eso? Te dio la fuerza. ¿Qué fue lo que leí hace un par de días que decía, Sartori te invita a jugar al ping-pong? ¿Qué es eso? No, ¿viste que los gazebos de reparto de lista a veces son un poco aburridos? Y tenemos un candidato... ¿Y pusiste mesa de ping-pong? No, un candidato diputado en Maldonado, que está en el medio de la plaza ahí de Maldonado, le puso una mesa de ping-pong. Y se empezó a llenar de gente, venían a jugar, a charlar, a participar. ¿Por qué no se me ocurrió antes? Y dije, qué buena idea, compren 20, 30 mesas de ping-pong y pónganlas en todos los lugares. Entonces, es esa manera de hacer la política un poco más interactiva. Que no sea que te tire una lista así nomás, sino estar ahí y quedarse un ratito juntos. Ahora, me enteré de algunas cosas. Por ejemplo, de propuestas que vas a hacer si llegás a ser senador, que vas a proponer cosas, que hablan de realidades. Vos me contaron que fuiste un día al Senado y no había nadie. Sí, fui por primera vez a visitar, a ver cómo era eso. Y me dio esa impresión que muchos uruguayos tienen de un lugar medio abandonado, con poca actividad, poco dinamismo. Entonces, yo dije, ¿por qué no es de las primeras leyes que podamos pasar todos los legisladores nuevos? Es darle un poco más de dinamismo a eso. ¿Y cómo? Y hay que trabajar más, hay que hacer más comisiones, hay que hacer que el Parlamento sea un poco más abierto. O sea, vos decís que los senadores en Uruguay hacen la plancha. Y bueno, es la impresión que dan. Por ejemplo, algunos aspectos, no se pasan muchas leyes. Cuando se pasan, las leyes andan peleándose todo el día. Yo creo que hay que ir ahí a lograr más resultados. Que sean más logros y menos discusiones eternas. Dicen en el Parlamento, habla uno y no escuchan 29. Y no escuchan. No escuchan. Muy seguido es así. Entonces, me gustaría, muchos me dicen, ¿pero te vas a bancar ser senador a una cosa tan poco dinámica? Yo creo que sí, porque podemos hacerlo más ejecutivo, más dinámico. Hacer lo que se mete para adelante. Está bien, viste que más de uno, no uno solo. Novik lo dijo, creo que alguien del Frente también lo dijo con respecto a los sueldos y jubilaciones de los militares. Cosas como, por ejemplo, proponer que los senadores y los diputados se bajen el sueldo de la mitad. Es una de las propuestas que hay. Después, vos tenés una propuesta que es sacarles que no tengan esa protección que tienen los políticos, los fueros. Sí, yo creo que puse una ley que se llama de la renovación de la vida política. Muchas de esas cosas que la gente te dice en la calle, que calientan a la gente innecesariamente de la política, yo creo que las podríamos sacar. Por ejemplo, los pases en comisión, eso, que tanto conflicto de interés generan. ¿Qué es un pase en comisión? ¿Cuánto es la gente? Es poder tener... Viste que no sé cómo Perira, que te preguntó cuánto era el salario mínimo. Sí, es poder tener... ¿Te enojaste con Perira? No, yo no me enojo con ninguno. No, está todo bien. Es poder tener gente pagada por el Estado trabajando para un legislador. Pero que no siempre trabaja, a veces hacen más política que el trabajo concreto que tienen que hacer. Bueno, es una cosa que genera mucho conflicto de interés que se puede transparentar. Las partidas de prensa. Cada legislador recibe 27.000 pesos para comprar los diarios. ¿Cómo? Es una cosa. Cada legislador recibe 27.000 pesos por mes para comprar diarios. ¿Cuántos legisladores tenemos? Y unos cuantos. Imaginate, 30 en los Senados, unos 100 en los Diputados. Imaginate lo que cuesta eso. Pero poco importa. El Palacio Legislativo entero, ¿sabés cuánto cuesta por año? No. 100 millones de dólares. Entonces, ¿no podríamos ajustar un poco eso para que funcione mejor y poder atribuir ese recurso a cosas que más se necesiten? Ahora, no es la primera vez que escuchamos nosotros, el pueblo. No es la primera vez que escuchamos eso. Vamos a checar los empleos públicos, vamos a checar los sueldos de esto, vamos a checar los... Y no, no se hace nada. Y bueno, yo por lo menos lo voy a proponer. Y creo que hay mucha gente en esta campaña que viene con ideas similares. Entonces, andás a ver si no va a ser el primer Parlamento que rápidamente dé una señal en ese sentido. Que por lo menos estamos haciendo algo. Y miren que no, yo no estoy de acuerdo que todos los sueldos tienen que ser más chicos necesariamente. Porque después caes en problemas y riesgos de corrupción. Hay que pagar muy bien por un trabajo que se haga bien y ser productivos en todo el Estado. ¿Cómo te llevas con...? Te voy a preguntar algo que a mí me interesa por el programa que hago y por donde pertenezco. Pero te veo una persona que, no digo que le resbalan las cosas, pero sos totalmente impermeable a muchas cosas. Han sido muy duros con vos. Duros de verdad. Has sido acusado de cosas graves. De hacer una campaña sucia. Es como que vos no acusás, no te enojas. Sí, por varias razones. Uno, que yo estoy acostumbrado a la competencia. Cada uno tiene su estilo y algunos atacan con mentiras, atacan con lo que pueden. Y uno no puede caer siempre en ese juego. Después es una actitud ante la vida. Yo soy una persona optimista que trata de buscar el diálogo y hasta la buena relación con quienes pensemos absolutamente distinto. Y además en nuestra actividad política no hay duda que nos podemos pelear un rato, pero después de la elección vamos a tener que trabajar todos juntos, por el país, por los uruguayos. Entonces no se puede dinamitar puentes constantemente. Tan seguido enfrentamientos ideológicos o personales han hecho que personas no pueden nunca más trabajar juntos. Yo creo que hay que tratar de pasar una actitud distinta. Y además es verdad que yo estoy contento de hacer lo que hago. Lo hago porque lo siento adentro de mí mismo, de que tengo ganas de hacer esta carrera política en esta etapa de mi vida. Entonces lo hago con felicidad y contento de hacerlo. Ahora, vos no te tirás al senador porque laburan poco, ¿no? Porque tengo, a ver, capaz que le erro, pero a mí me conté un pajarito que laburan del 1 al 18 nomás. Sí, del 1 al 18 del mes nomás. Generalmente no son ni los lunes ni los viernes. Pero ¿por qué hasta el 18? Y bueno, es así, es la manera que está organizado. Por eso yo creo que le pido a todos mis legisladores, senadores y diputados, les dije, van a tener que hacer el trabajo legislativo bien, de la mejor manera, pero además les voy a pedir un poco más. Les voy a pedir que un diputado, si tiene que tomarse un avión durante su licencia para conseguir un emprendimiento, un acuerdo, dejar bien al país en algún lado, se lo tiene que tomar. Si tiene que traer un emprendimiento al departamento y trabajar por afuera de sus horarios de trabajo normal, lo tiene que hacer. Yo creo que llegó el momento de pedirle a los legisladores que trabajen y se involucren un poco más allá de la descripción o definición del cargo tradicional. Porque seguramente trabajen mucho que mucha gente que nos están votando. Bueno, ¿cómo ves? Vámonos un mes para adelante. ¿Qué va a pasar el 27? ¿Qué va a pasar? Pues seguramente haya segunda vuelta. A ver, seguramente, digo, por los últimos números de las encuestas, aparentemente va a haber segunda vuelta. Sí, no hay ninguna duda. De eso no hay duda. No, estadísticamente van a haber dos personas en el Balotage, que son la calle Pou y Daniel Martínez. Ese va a ser la decisión que hay que hacer el 27 de noviembre. Y yo creo que es también una decisión de modelo de país para los próximos cinco años. Y más allá de quién haya hecho las cosas bien o mal en el pasado. Es en los próximos cinco años qué propuestas queremos. Yo estoy convencido que la propuesta del Partido Nacional, su programa es de más dinamismo económico, más apertura internacional, y que va a ser muy buena para la prosperidad y resolver los problemas de nuestro país. Hay dos cosas hoy que son muy graves, el desempleo y la inseguridad. Y esas dos creo que nuestro partido está mejor capacitado que ninguna para resolverlas rápidamente. Ahora, haciendo una... Porque me imagino que debes haber dado vuelta la página en algún momento con respecto a las internas. Dentro de cinco años Artorio va a estar otra vez peleando la interna, el Partido Nacional, me imagino, para poder llegar a ser presidente. Sí, yo sigo con las mismas ganas y entusiasmo de hacer algo por nuestro país. Está bien, pero pongámosle... Ninguna duda. Ponele que en cinco años... Pongámosle que ya pasaron cinco años. Hay cosas que vos decís, bueno, esto seguro no lo hago otra vez en la campaña, no lo voy a repetir, y voy a hacer esto que no hice. ¿Ya analizaste eso? Sí. Uno siempre va mejorando. Es más, yo creo que hoy hago ya muchas cosas que no hacía al principio, porque creo que ahí voy aprendiendo, y mejorando la manera de conectar y comunicar con todos los uruguayos. Yo creo que lo que hicimos bien fue escuchar mucho. La primera etapa esa de campaña donde dijimos, yo no vengo a dar un discurso o una clase sobre lo que hay que hacer. Venimos a preguntar qué pasa, qué preocupaciones, qué podemos hacer. Y eso fue la base de nuestro programa de gobierno, de todo lo que propusimos más adelante. Creo que fue importante. Creo que lo que me faltó es más estructura. Yo empecé solo con este movimiento y me acompañó mucha gente. Capaz subestimé un poco la capacidad de una estructura política en todo el país, donde yo tuve menos de seis meses para armarla, y algunos otros llevan ya decenas de años. Entonces voy a ir, y lo que hice en estos meses, capaz me vieron menos en la prensa, es porque estaba en todos los rincones del país organizando grandes candidatos a diputados. Un buen equipo de gente con identidad, con compromiso, con muchas ganas, que pueda apoyarme en todo el territorio. Entonces creo que voy a hacer que el sector sea cada vez más fuerte. Y andas a ver en cinco años si llegamos con mejor capacidad. Yo me acuerdo que hace muchos años le hice una entrevista, así como la que estoy teniendo con vos a Pepe, a Mujica, antes de ser presidente. Y le dije, le digo, ¿cómo se imagina dentro de cinco años que llegas a ser presidente? Y me dijo, lleno de moretones. Me acuerdo clarito que fue acá en este estudio. Juan, ¿estás a mil y vas a esta campaña? ¿Esto sigue? ¿Faltan? Doce días. Doce días. Y noches. Doce. Doce días y noches. Porque no se puede parar. Después por cinco años no hay reclamaciones. Todo lo que no hagamos ahora, después va a ser dentro de cinco años. Entonces es muy importante convencer, llevar el mensaje, llevar a toda la gente las propuestas que tenemos para que puedan en doce días tomar su decisión de la manera más informada, más seria posible. Bien. Juan, gracias. Gracias a ti. La verdad, un placer. Dale. Buenísimo. Además, soy mejor porque así no me voy. La última vez me fui pinturrajeado ahí. Se pintan todas porque... Llegué a casa con los labios de Janina acá. ¿Y tu mujer qué dijo? Y bueno, mi mujer que no me meme mucho, que ando todo el día afuera, corriendo en la campaña. Y todavía llego con lápiz de labio acá. Pasé una mala noche. Así que hoy, bueno, capaz que fue por eso que nos alejamos un poquito más acá de este rincón del estudio. Yo no te quería decir nada, pero me llamó tu mujer. Trataba de que no se siente con la... Bueno, hola, señor... ¿Cómo me llamó tu mujer? Caterina. Me llamó, pero me olvidé. De Caterina. Caterina. Sí, llega con la piel. Acá no fue. Ahí está con los chicos. Sí, ahí está. Con el nene, ¿no? ¿Usted es un varón? Un varón y la bebita. Y la bebita. Y los brazos. Seguro. Recién cumplió un año. Ahí en la playa. Mirá vos. Así que, mi amor, no te preocupes. Hoy vuelvo así sin ningún... ¿Extraña a tu señora, no? No, está contenta. Sí, bueno, si estará enamorada, que mi mujer podría estar en cualquier lugar del mundo haciendo la vida más extraordinaria y está acá apoyándome. Y porque creo que está feliz. Entonces, me perdonó lo del lápiz de labio, por suerte. Y estamos ahora... Pero también tiene ganas de terminar esta campaña de poder pasarnos por lo menos un fin de semana solo los dos, tranquilos. ¿Qué vas a tomar? Unos días hay que tomar. Sí, descansar un poquito va a ser necesario también para volver con... ¿Te vas para allá o Rusia o... ¿Te vas para allá o a Londres? Me voy a ir, ¿sabés qué? A Londres. Me voy rápido a Inglaterra. A ver si veo un partido de fútbol de mi equipo que lo tengo medio abandonado. ¿Cuál es tu equipo? El Sunderland. El Sunderland. ¿Dónde está? ¿La B? Sí, estamos en la C de Inglaterra. ¿En la C de Inglaterra qué? Entonces lo tengo abandonado. Se andan quejando. Lo primero que voy a hacer es ir a ver un partido. Llevate unos jugadores de acá, que hay muy buenos. Y los vamos a necesitar. Seguro. Nunca, nunca, nunca... Mirá que hubo en el Sunderland varios jugadores uruguayos. Uno estuvo Coates. Coates. El entrenador fue Poyet. Mirá. Entrenador. Bueno, es el único club inglés que tuvo jugadores, entrenador y dueño uruguayo. El más uruguayo en los clubes ingleses. Bueno, vamos arriba. Así que estás invitado también si quieren venir. No, yo ya no juego más. Ah, para ir a... Pensé que querías que jugara en el Sunderland. Después de la selección, ¿eh? No, vos no es por el fútbol, es por el lápiz de labio, que después hay algún problema. Señores, una fuerte... Noelia, mi amor, gracias por todo lo que haces, ¿eh? Excelente la fiesta. No pude ir, pero gracias, muchas gracias. Noelia me trajo un rosario bendecido por el Papa. Por el Papa, ¿eh? Otra vez lo tengo en casa. Gracias, Noe. Gracias, Juan. Bueno, buenísimo. Saludos a la familia. Que pase bien. Señores, el aplauso para Juan Sartori. Gracias. Gracias, Juan.